Justo una semana después del puente de Nochebuena nos encontramos con lo que parecen ser las consecuencias del mismo. Con un número de contagios que se ha incrementado en cerca de 760 en estos dos últimos días de lunes y martes. En concreto, ayer tuvimos 438 casos. Esto hace que se produzca un frenazo en la tendencia descendente de los datos y salten todas las alarmas en la Consejería de Salud, pero que, evidentemente, también tengan que saltar en toda la sociedad murciana. En nuestras manos está el que muchas personas puedan seguir celebrando más años. O que, por el contrario, volvamos a la casilla de salida con la obligación de imponer nuevas restricciones que marca nuestro documento técnico de referencia aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Región y que, evidentemente, nadie desea aplicar. Así de claro y directo lo decía el doctor Jaime Pérez, que insistía una vez más. Hacemos un llamamiento urgente a la población para que seamos prudentes y dejemos estos brindis para celebrar el fin de la pandemia o, de lo contrario, esta alegría se tornará tristeza en pocas semanas. Los peores temores de las autoridades sanitarias parece que se podrían volver a repetir. En la tercera oleada, aparentemente, se deja ya atisbar en la región. Así nos están empezando a confirmar las cifras que estamos registrando y si no sabemos reconducir esta situación de noche buena, habremos perdido una gran oportunidad en la defensa de las personas más vulnerables. Por ello, y a las puertas de un nuevo año, el mejor propósito para 2021 es cumplir con todas las medidas de seguridad sanitaria. Gracias.